¿Qué tan loco sería si yo fuera el dueño de tu corazón por solo un día? Si nos ganan la alegría, yo por fin te besaría, ¿qué pasaría? ¿Podrías ver entre él y yo quién ganaría? Mi condición enamorado, locamente de una chica que hoy extraña Y el no tenerte me hace daño, seríamos la pareja de daño, cuánto te extraño Sin condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían, y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? ¿Me dejarías? Si me dieran solo 24 horas, yo las aprovecho Jurado que yo voy a hacerte cosas que nunca te han hecho Ya yo me cansé de ser amigo con derecho, yo tal vez no te merezco, pero no hay ni que decirlo Si nos juntamos sería más la pareja del siglo Con ella capela me da con introducirlo Una baja doble filo, cortamos y los pideos medio con reproducirlo Me lo decían, yo los ignoraba Simplemente todo arra quedó en la nada Se lo hacía y a los ojos la miraba Yo nunca creía que el amor llegaba Mi condición enamorado, locamente de una chica que hoy extraño Y no tenerte me hace daño Seríamos la pareja de daño, cuánto te extraño Sin condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos los harían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? ¿Me dejarías? Esa mini depresión de ver una foto tuya y verte en la televisión Puede ser que me destruya la mente Detente como dice la canción Que no meten preso a nadie por robarse un corazón Sufriendo, llorando de pena Que no vea mi ganto, no vale la pena Yo no tengo balas, pero tú sí vuelas Se vuelve la mala de nuestra novela Me tiene sufriendo, llorando de pena Que no vea mi ganto, no vale la pena Yo no tengo balas, pero tú sí vuelas Me quitas la pista y me quedo a capela Mi condición enamorado, locamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja de daño ¿Cuántos te extraño? Sin condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos los harían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? ¿Me dejarías? Yo tenía otra melodía De lo que resultaría Maldita monotonía Fue culpa tuya o fue culpa mía Yo aprendí a vivir con celos Tú aprendiste a no ser mía Solo queda ser sincero Yo te quiero todavía Entonces, síguete moviendo, síguete moviendo Como si congeláramos este momento Síguete moviendo Entonces, síguete moviendo, síguete moviendo Yo sé que tú por dentro Sientes lo que siento Síguete moviendo Yeah, yo no cambio mi nena Con ellas dos fluye natural Como una pi bien criminal Yo vine normal Y ella me dejó No, but we can see ya Now the night is ready for ya One dance and we'll be singing hallelujah Now the crowd, they are screaming Many help, but they are feeling It's so hot, don't get too near Number one señorita, oh elita It's kind of hard to find somebody from this part of the world After you're looking at her body You're starting to tell That you're falling in love And it feels… And if you're… And it feels like you are and it feels like it feels like it and it feels like a